¿Y cómo empezar a contar esta historia? Tan solo 12 años escribiendo en el libro de la vida. Desde que emprendimos este viaje, hemos descubierto muchas cosas. Aprendimos el uno del otro. Algunas veces nos enojamos, pero sobre todo, reímos sin parar. Por fin se llegó ese día después de casi tres años de ser novios. Estamos a punto de dar un paso más en nuestras vidas. Recuerda ese día en el que un poco nervioso te propuse que fueras mi novia. Y tú sorprendida, y debo decir que un poco indecisa, me dijiste que sí. Ese día sin duda, ha sido uno de los días más felices de mi vida. Y así fue como comenzó, un 18 de junio de 2008, esta bonita historia que seguimos escribiendo cada día. Hoy quiero decirte lo mucho que te amo, lo mucho que te admiro, y lo feliz que me hace formalizar al fin, esta relación tan hermosa que construimos a base de amor. Respeto, tolerancia. Gracias. 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 Te amo Marcela. Gracias por cada consejo, por cada palabra que siempre me alentaba a superarme. Estoy tan agradecido con Dios y con la vida por haberte conocido. Te prometo que siempre estaré a tu lado en las buenas y sobre todo en las malas, dándote incondicionalmente mi amor y mi cariño. También agradezco a todas aquellas personas que creyeron en nosotros y nos ayudaron a llegar al día de hoy aquí frente al altar, siguiendo ante Dios nuestro amor. Sé que no todo ha sido fácil, pero siempre supiste apoyarme y acompañarme en todo momento, ya fuera de noche o de día, tanto en las buenas como en las malas. Siempre supe que eras, eres y serás el amor de mi vida, mejor dicho, el amor de mis realidades. Y como dicen por ahí, no te cases con alguien con quien quieras vivir. Cásate con alguien sin el que te sería imposible vivir. Hoy en este día, solo queda decirte, te amo, Alfredo. No te acuerdas, solo queda decirte, te amo, Alfredo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!